La Universidad Central se va a enfrentar en un debate en el Auditorio Manoa que casualmente está en el centro de Arturo Urlar Pietrin que fue el fundador de los estudios de economía en Venezuela. El tema que se va a discutir mañana es un tema trascendente para la economía mundial. El tema es si debe o no seguir siendo la política monetaria la herramienta preferida para la reactivación económica en el mundo. La Universidad Metropolitana estará defendiendo el primer equipo de la Universidad Metropolitana estará defendiendo la posición de que sí debe seguirlo siendo. La Universidad Católica defenderá que no debe seguir siendo la política monetaria. La Universidad Central defenderá que sí debe seguir siendo y el segundo equipo de la Universidad Metropolitana que no debe seguir siendo. Es un debate para el cual se han preparado. Va a ser el segundo de los debates que hemos tenido entre universidades y el nivel de estos debates dice muchísimo de los jóvenes prospectos que tenemos hacia el futuro como egresados de la escuela. Entonces están todos cordialmente invitados. Auditorio Manoa del Centro Arturo Urlar Pietrin de la Universidad Metropolitana a las 5 de la tarde.